Música Yo soy Miguel, Miguel Mellino digamos, trabajo en la Universidad de Napoli enseño estudios postcoloniales y decoloniales aunque como formación soy antropólogo antropólogo cultural digamos que mi formación como antropólogo viene desde Argentina había empezado a estudiar antropología social en Argentina antes de emigrar a Italia en el 89 y bueno, diría que como en todo caso, ¿no? la vida personal está siempre un poco dentro de lo que uno se ocupa y yo me ocupé en mi carrera digamos, llamémoslo así, intelectual de migración y racismo porque desde cuando llegué a Italia en el 89 me empecé a vincular de a poco a poco en ese momento no se llamaba así pero con lo que era el movimiento antirracista italiano digamos, los movimientos de lucha por los derechos de los inmigrantes que en el 89 en Italia era una cuestión nueva no era una cuestión no era una cuestión tradicional era algo la cuestión, digamos, migratoria si así la podemos llamar de los derechos de los inmigrantes el racismo de la sociedad italiana que en ese momento venía a gala era algo que, digamos era bastante nuevo en el panorama político, ¿no? lo podemos definir con una expresión muy famosa de Carla Alonzi, ¿no? era como que en la escena irrumpía un sujeto imprevisto, ¿no? el migrante la lucha por los derechos el racismo de la sociedad italiana contra las migraciones y bueno, a partir de ahí me fui, digamos vinculando con todos estos movimientos con lo que después fue el movimiento no global en Italia y bueno, buena parte, digamos de lo que he producido de lo que he escrito viene un poco de mi trascorso al interno de estos movimientos como militancia o activismo se podría decir de este tipo al principio no global, antirracista después, bueno toda otra serie de movimientos pero yo me mantuve siempre digamos muy cercano a estas cuestiones a estas cuestiones pienso aunque por motivos personales porque en realidad esto me fue muy claro después no en ese momento pero yo tengo una doble identidad migratoria, ¿no? porque mis padres emigraron a Buenos Aires en los años en los primeros años 50 y bueno, yo después emigré a Italia a donde habían emigrado mis padres, ¿no? entonces es como que había una serie de cuestiones que tenían que ver con con lo que significaba ser descendiente de inmigrante en Argentina sobre lo cual no me voy a detener ahora pero que pienso que se quedaron un poco adentro de mí ¿no? algunos tipos de discriminación silenciosa se puede decir porque en Argentina los inmigrantes sobre todo de origen europea no sufrían una discriminación abierta era más bien era la violencia del sistema de asimilación cultural ¿no? de un país de inmigración como Argentina que ejercía toda una serie de coerciones ¿no? sobre quién venía de estas familias y uno a veces bueno lo sentía que eran eran de clase eran de raza eran de género aunque no la llamábamos de ese modo pienso que un poco de todo eso se quedó adentro ¿no? como yo viví esa pequeña diferencia que tuve que esconder siempre porque en realidad me daba un poco vergüenza ser hijo de italiano del sur en el ambiente social en el que yo me movía en Buenos Aires bueno llegado a Italia me empecé a dedicar un poco a todas estas cuestiones y este libro del que hoy vamos a hablar es un poco el último la última etapa ¿no? de un recorrido es una pregunta bastante compleja que digamos yo trato de afrontar en el que es la introducción al libro el mismo título del libro un poco este es declaradamente este pensado a partir de ese texto ¿no? de Policing the Crisis digamos que tendría que partir un poco de mi relación con los con los estudios culturales ingleses británicos sobre todo con los Black British Cultural Studies ¿no? así como se dice sobre todo de Stuart Hall de Paul Gilroy y también de otros que digamos fue un poco como al principio para mí seguir lo que lo que un poco traía adentro también ¿no? porque en Argentina yo me había formado en una en una militancia política que tenía el anticolonialismo como bandera que tenía en aquel momento en los condenados de la tierra de Fanon un punto de referencia en buena parte por ejemplo de la literatura clásica anticolonial ¿no? como César como Galeano las venas abiertas de América Latina etcétera etcétera un área geográfica diversa que no era más la periferia colonial de donde yo venía más en el centro en las metrópolis coloniales y ellos mismos de alguna manera representan un poco también esta herencia colonial dentro ¿no? lo que es la metrópolis colonial ¿no? siendo de origen negra caraíbica caribeña etcétera etcétera yo mismo he hecho una larga entrevista a Stuart Hall que fue publicada también en castellano y bueno voy de lleno a la pregunta ¿no? ¿por qué el libro empieza con llamando la atención al texto de Hall y Gilroy en realidad compilado por Hall Gilroy no participa ¿por qué empiezo con este texto? porque este texto como primera cosa es una es una genealogía excelente de lo que fue la irrupción del neoliberalismo como tecnología y como dispositivo de gobierno en Europa ¿no? porque sale en el periodo digamos un poquito antes porque en el libro del 78 la Thatcher si no me si no si no me equivoco gana las elecciones son en el 78 o en el 79 pero el libro ya ve ¿no? ya ve el tipo de respuesta que una parte del establishment británico está preparando para la crisis en la que había digamos en la que había en la que se había estancado el capitalismo fordista del posbélico podemos definirlo ¿no? en el 73 74 en Inglaterra no solo en Inglaterra en toda Europa hay una gran estañación económica etcétera etcétera ahora ¿por qué digo que es una genealogía excelente del neoliberalismo? porque lo que meten digamos en poco Hall y todos sus colaboradores a partir de un minucioso trabajo de investigación se puede ir en micropolítica ¿no? de lo que pasaba en la sociedad británica que digamos tiene que ver con los medios con las políticas estatales con las políticas digamos represivas con las políticas económicas con toda una serie de cuestiones que se empiezan ahí a que empiezan un poco a venir a la luz en el contexto inglés este lo que primero individua en ellos como futura respuesta del tacherismo y del neoliberalismo es el hecho que con el neoliberalismo se viene lo que se puede definir el primer sistema racista y racial explícitamente estatal de Europa desde la fin del nazismo porque se empiezan a elaborar políticas racistas a nivel del estado mientras en cambio hasta ese momento no había una no había una no había el racismo era más bien de tipo informal llamémoslo así tenía mucho que ver con las políticas pero a partir de ahí el mismo discurso de la tacha y el neoliberalismo empiezan a digamos a usar el racismo la raza como una como una forma de interpelación política y económica de la sociedad inglesa y cuál es la principal novedad que trae la principal novedad que trae que comienza un proceso de jerarquización de la ciudadanía ¿no? neoliberalismo trae consigo un proceso de jerarquización de la ciudadanía desde el estado que ha en la plega racial un momento y una fractura fundamental porque serán las poblaciones negras inglesas a pagar mayormente esas crisis ¿no? ¿cómo la van a pagar? primero porque en el nuevo pacto de ciudadanía que el el tacherismo y el neoliberalismo proponen a la sociedad inglesa hay algo que es tradicional de las políticas racistas ¿no? ¿y cuál es? lo que ellos lo que se propone desde el estado es una distribución desigual y jerárquica no sólo de los derechos como hasta ese momento había pasado pero también de la coerción ¿no? se descargará una violencia securitaria represiva carcelizadora digamos hasta en lo que hay como una especie de giro de tuerca ¿no? securitario en toda la sociedad a todos los niveles que va a tener como blanco sobre todo las poblaciones negras del 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 Reino Unido las poblaciones negras por un lado y después la parte digamos más activista más militante que claramente no era sólo negra ¿no? porque también es un momento muy muy políticamente muy muy activo en Inglaterra así que digamos eso es es la primera cosa a la que por lo que es interesante ¿no? porque si uno ve como el neoliberalismo si uno ve como el neoliberalismo nace como dispositivo de gobierno de una crisis ahí se ve que mucho de lo que afrontó Inglaterra en ese momento hoy es un poco moneda común en todos los países europeos ¿no? es como que ellos lo vivieron un poco antes por cuestiones ¿no? no de digamos no de privilegio sino por cómo se fueron dando las migraciones ¿no? y otra cosa que para mí era muy interesante de todo el trabajo que tenían los estudios culturales británicos sobre todo que tienen que ver con raza y racismo era algo que hoy de lo cual hoy tenemos más conciencia y mucho más visible ¿no? que es la relación carnal la relación fundamental que hubo históricamente desde el nacimiento de la modernidad capitalística entre metrópoli y colonia no se puede pensar la historia de la metrópoli sin la colonia ya se sabía que yo vengo de una ex colonia se sabía que la colonia no podía ser pensada sin la influencia que había tenido la metrópoli era menos claro en ese momento que también las metrópolis europeas pudieran y debieran ser pensadas a partir de sus relaciones con las colonias y a partir de la expansión colonial y del colonialismo como que ese momento había tenido efectos en la historia moderna de las naciones europeas efectos que son no solo económicos como hasta en ese momento era bastante digamos claro sobre todo en la tradición marxista hablamos antes de Fanon pero también en lo que tenía que ver con la cultura en lo que tenía que ver con la política en lo que tenía que ver también con el feminismo porque los primeros los primeros estudios que los primeros estudios que vienen desde los estudios culturales sobre el feminismo ponen un poco la cuestión de cómo los otros feminismos y el feminismo negro interpela lo que era el feminismo tradicional británico entonces esta cosa me parecía muy interesante me pareció siempre muy interesante cuando todavía no era tan corriente hablar de ello en Europa hoy es más fácil después de los estudios de coloniales después de los estudios poscoloniales después de buena parte de todo lo que ha generado la lucha antirracista y la lucha de los movimientos sociales en los últimos 20 años contra el racismo de la Unión Europea y también de los de los diferentes Estados Naciones pero en ese momento la idea que la historia de Inglaterra estuviera no pudiera ser pensada sin su relación con las colonias y de qué modo el racismo y la raza están dentro no afuera dentro la cultura histórica y los sistemas de autorrepresentación de la identidad británica era algo bastante novedoso es como que ahí hubo una ruptura muy grande en la producción de conocimiento y en la producción de cómo funciona el racismo qué cosa fue el colonialismo y qué tiene que ver con el hoy qué tiene que ver con el hoy y sobre todo qué tiene que ver con el hoy respecto al gobierno de las inmigraciones gobierno de las inmigraciones en Europa es como que todo eso de alguna manera ellos lo ponen en relación con el paseado colonial e imperial de la Gran Bretaña hoy nosotros podemos proyectar ese pensamiento a toda la Europa a toda Europa en su complejo más allá que no es que todos los países han participado de la misma manera en la empresa colonial pero hay una comunanza de todos los países un teórico un filósofo político reaccionario como Karl Schmitt todo esto lo tenía muy claro en lo que escribió el hecho de qué manera el colonialismo fue fundamental en la producción no sólo de la identidad europea pero también del sistema interestatal europeo a partir del siglo XVII cómo se fue formando una comunidad internacional organizada por leyes por una especie de solidaridad moral y racial que se fundaba sobre el no reconocimiento de todo eso en las colonias ¿no? este es raro que este aspecto del pensiero de Karl Schmitt no 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 sea recordado por muchos de los estudiosos también de coloniales que lo han estudiado como por ejemplo Miñolo bueno esta es una pequeña digresión pero lo que quería decir es esto ¿no? que lo que viene desde este texto es algo que está dentro este nuevo momento de crisis conjuntural que nosotros estamos viviendo digamos desde el 2008 con la crisis de los refugiados y por eso el texto se llama perdón desde el 2008 con lo que fue la primera crisis económico-financiera y en el 2015 con la crisis de los refugiados ¿no? que son dos cosas que han cambiado un poco ese consenso a torno al cual se había construido la política de Maastricht sobre todo por lo que interesa el libro por lo que tiene que ver con la cuestión ¿no? del gobierno de las políticas migratorias bueno esta es una parte del libro a la que yo realmente tenía mucho ¿no? era muy importante para mí poner las imágenes en el texto me hubiera gustado poner más imágenes me hubiera gustado hacer otro tipo de investigación que no pude hacer por cuestión de tiempo y aparte porque no era fácil para publicarlo este ¿pero por qué las imágenes? porque las imágenes digamos como dijiste vos no decimos nada nuevo ¿no? si decimos que vivimos en un mundo saturado de imágenes y como las imágenes producen subjetividad producen realidad producen interpelación etcétera etcétera pero este las imágenes tienen un poco una ambivalencia ¿no? una ambivalencia constitutiva porque por un lado podrían ser lo que interpretó siempre por ejemplo interpretó siempre por ejemplo la escuela de Frankfurt ¿no? el hecho que las imágenes que vienen que producen los medios son la imposición ¿no? de un sistema en el sujeto ¿no? esto es esta es la verdad yo me digamos este me 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 funcionan como como un dispositivo de de asoyetamento ¿no? ¿cómo se dice? de sujeción esta es una de las tradiciones que trae el pensiero el pensamiento europeo pero hay otra hay otra en el sentido que las imágenes también son depositarias de una semiosis autónoma ¿no? son depositarias de una semiosis autónoma y lo más importante es que comunican más allá del concepto ¿no? más allá del discurso más allá de la razón más allá de lo hablado más allá de lo ¿cómo se puede explicar? de lo discursivo ¿no? si por discursivo entendemos lingüístico este como expresión escrita este o formal de un pensamiento ¿no? las imágenes es como que comunican ontológicamente ¿no? son parte del hablan a nuestra ontología no hablan solamente no son como un poco atendido a entenderlas una parte de la teoría social o de la filosofía política ¿no? más radical como decía los de Frankfurt respecto de las industrias culturales etcétera etcétera ese es un discurso y va bien pero lo que producen las imágenes son mucho más complejos y mucho más hoy con el nivel de desarrollo que tenemos ¿no? de las imágenes con las nuevas redes etcétera etcétera entonces la idea de poner las imágenes era un tentativo de expresar ¿qué cosa estaba adiviniendo la Europa en un momento dramático con la crisis de los refugiados digamos que en realidad comenzó en el 2011 pero en el 2015 con la crisis siriana tuvo su como decir su explosión ¿en qué cosas se estaba transformando? y las imágenes en ese sentido desde mi punto de vista hablaban desde un punto de vista ontológico ¿no? sobre qué cosa estaba adiviniendo la Europa en un momento muy delicado ¿no? podía venir en mente una frase famosa de Fanon Fanon en una de las cosas en una de sus afirmaciones más conocidas sobre todo del epílogo de los condenados de la tierra dice compañeros abandonemos esta Europa porque no hace que no obstante hable del hombre y del humanismo todo el tiempo lo masacra allá donde lo encuentra eco esas imágenes de cualquier manera podían remitir tácitamente ¿no? con ese tipo de pensamiento claramente la relación de empatía ontológica no es universal ¿no? no todos comunicamos de esa manera con esas fotos pero me parecía que esa foto por más cotidianas que fuesen podrían mostrar la dramaticidad si podemos decir ¿no? el nivel de excepción para tomar un término del amigo no amigo del enemigo Schmitt o del amigo enemigo Agamben ¿no? del momento de excepción que estábamos viviendo y todas las consecuencias que traía ¿no? porque había gente que estaba nos acordaba muy bien de la foto del niño Ailán que después no se llamaba Ailán y otras imágenes que hemos visto en ese momento que eran realmente estremecedoras ¿no? pero y más si la poníamos como en la filigrana de un discurso como el de la Unión Europea que se presenta ¿no? como neoliberalismo progresista de apertura de igualdad de acceso a las migraciones etcétera etcétera que viene también de otros lados ¿no? viene por ejemplo de los visual studies los estudios visuales una parte de los cultural studies también se dedicó un poco a a digamos este analizar de qué modo la producción de subjetividad en las sociedades modernas y contemporáneas no no bueno en realidad también Foucault se podría decir pero hay una pliega diferente en algunos estudios de los digamos de los estudios culturales sobre esto como la producción de subjetividad del sujeto moderno se produjo a través no tanto del no tanto digamos del discurso de la ideología de la representación sino de las prácticas cotidianas ¿no? sino del disciplinamiento no tanto del cuerpo porque esto suena muy Foucaultiano ¿no? a partir de un micro disciplinamiento del del quehacer cotidiano hay un libro de Paul Dugay muy interesante que ahora del cual no me acuerdo el título que investiga un poco este aspecto ¿no? él dice los estudios culturales tenemos que pasar a una visión diferente de la cultura porque hoy como hoy la cultura no funciona más a través solamente de lo subjetivo entendido como consciente entendido como digamos como comportamiento como discurso el proceso el proceso de sujeción pasa digamos y siempre históricamente pasó a través un disciplinamiento de los sujetos que es silencioso es silencioso también en la cotidianidad este y en y este en modo que uno no se lo espera repito podría ser no es difícil ver todo el nexo con Foucault y Foucault tiene parte del texto pero es menos ideológico de Foucault ¿no? analiza más el proceso de producción de la subjetividad desde un punto de vista antropológico podemos decir ¿no? como prácticas cotidianas bueno entonces una parte de los visual studies una parte de los de los cultural studies una parte de los cosiddetos film studies a mí me gusta mucho el cine el cine está también en el libro hay muchos comentarios ¿no? de film a partir de como complemento de lo que se dice en el texto pero en realidad podría ser una extensión de estas corrientes de pensamiento que en los últimos diez años han tenido una importancia fundamental en el modo de repensar estas cuestiones lo podemos definir con el así llamado el así llamado giro del el afective term ¿no? el giro del conocimiento afectivo pero por conocimiento afectivo entendiéndolo como algo mucho más dilatado ¿no? que como por ejemplo lo entendieron algunas teóricas sobre todo feministas como es como aquello que funciona y se produce más allá en el concepto yo lo entendería así ¿no? en un modo ¿cómo se puede decir? anti-hegeliano tanto para que sería anti-occidental también pero esta digamos es la pregunta neurálgica y estratégica ¿no? el corazón del libro está un poco acá empecemos por contestar la primera parte este bueno me parece que es innegable ¿no? que ahora un poquito menos por suerte los últimos cinco años pero más o menos desde 1995 al 2015 hubo 20 años en que el establishment de la filosofía política radical global ¿no? era todo blanco fenotípicamente y mentalmente ¿no? pensemos a hubo no sé si si podemos traerlo como ejemplo pero este creo que en el 2005 no me acuerdo exactamente el año se hizo en Londres un congreso un seminario internacional que planteaba cómo repensar la idea del comunismo que es hoy el comunismo que fue un momento digamos este fue un seminario bastante bastante renomado a la época porque bueno yo fui también este no como invitado fui como digamos este porque participaba de una parte de los movimientos que participaron en ese forum digamos así que era toda la constelación un poco negriana y post negriana ¿no? con la que yo siempre he tenido relaciones en Italia así estuve también adentro ¿no? este bueno si vemos si vemos quienes hablaron el libro estuvo publicado son todos blancos son todos blancos Rancière Badiou Tony Michael Bustels Judith Butler Terry Eagleton Zizek agreguemos a Wendy Brown que no estaba pero la podemos agregar no me acuerdo si estaba bueno había como 10 o 12 nombres que parecían un poco ¿no? o al menos un cierto tipo de maquinario de imaginario político global universitario ponía como punto de referencia ideológica de lo que estaba pasando claramente es una cosa muy parcial porque tampoco uno iba a creer tan infantilmente a una operación del género ¿no? porque el conocimiento viene de la lucha digamos de los movimientos viene de la lucha de los grupos no viene bueno estas son cosas que sabemos pero digamos este establishment era blanco no solo fenotípicamente más desde mi punto de vista lo era que como pensamiento porque la raza y racismo no ocupaba ningún tipo de lugar en ninguno de estos planteos con el pasar de tiempo todos han incorporado algo ¿no? de las únicas dos que se podría hacer una excepción fundamental es de Judith Butler y de Wendy Brown que han incluido ¿no? un modo de razonar sobre raza y racismo dentro del tipo de feminismo que proponen pero también ahí lo veo siempre como algo que está pero que no es central ¿no? en el argumento de ellas de ellos también el mismo Common Wealth de Tony y de Michael Hart una parte importante dedicada a los estudios postcoloniales a la raza al racismo etcétera etcétera como que se ha incorporado en los últimos años pero digamos este sigue siendo una el espacio de la filosofía política radical europea sigue siendo blanco sigue siendo blanco dialoga muy poco con lo que son más allá de más allá de las posturas ¿no? de las aberturas también discursivas hacia lo de colonial hacia lo postcolonial hacia el pensamiento afroamericano o afrocarabico o asiático o global ¿no? si podemos decir sigue siendo eminentemente blanco y esto es algo muy marcado con el es algo muy marcado dentro del pensamiento antirracista europeo sobre todo continental Inglaterra es un caso diverso pero si nosotros pensamos en Europa continental ¿cuáles son nuestros puntos de referencia teóricos a la hora de pensar racismo y antirracismo? son aparte que son tres o cuatro textos y son todos digamos este de intelectuales este que pertenecen a este a este a este campo ¿no? de la filosofía política europea que son occidental eminentemente blanco pensemos por ejemplo a raza nación clase de Balibar y Balerstin que fue por muchos años una especie de biblia a los estudios de Tagief que digamos se transformó en un reaccionario cada vez más consciente y expuesto los estudios de Biberiorca los estudios de Colette Guillaume aunque no una feminista que trató de de incorporar la raza y tuvo un rol importante en hablar del racismo ya en los años 70 dentro la producción de la subjetividad europea pero vemos siempre un poco lo mismo en toda esta constelación el hecho que la tradición radical blanca no cree mucho en el racismo no lo cree no lo cree como algo fundamental como algo material como algo central en la constitución material de la de la cotidianidad capitalista no lo ve lo ve siempre como algo cuya lógica está en otro lado no es seguramente un sistema de dominio viene reconocido como tal pero los discursos viajan por otras viajan en otras coordinadas no van a eso y lo que me llamaba mucho la atención es que no hay ninguna relación ahora sí ha cambiado con lo que es el pensamiento radical sobre todo afroamericano y afrocaraíbo que tiene una tradición riquísima de pensar propio el antirracismo no sólo como tal sino como un movimiento de liberación y de emancipación global de la sociedad bueno digamos que este era el problema que veo que veía y que sigo viendo en esta parte de la del campo del pensamiento europeo me viene a la mente un enunciado de Cedric Robinson del libro del que estuvimos hablando antes Marxismo Negro que estuvo traducido al español lo he visto también Cedric Robinson dice algo muy importante que es una de las cosas de las que menos se habla del libro Robinson en un cierto momento dice cuando critica Marx el hecho de no haber visto raza y racismo como algo que está dentro de la lógica del capital y no es sólo un agregado dice el problema lo dice más o menos así el problema de Marx es que él no entendió que el campo de la filosofía política moderna fue uno de los dispositivos más refinados de gobierno colonial que ha producido la idea misma de civilización occidental es una cosa bastante como decir muy preñante muy importante ver todo el campo de la filosofía política moderna como atravesado por esta idea de civilización occidental entendida como el punto final de una emancipación etcétera etcétera ahora muchos marxistas podrán decir que no es así que Marx esto que Marx lo otro pero en realidad es un poco así ¿no? y es algo que está dentro buena parte del pensiero radical negro por ejemplo es algo que está en Fanon Fanon lo dice con otra lengua lo dice lo dice el humanismo occidental europeo etcétera etcétera bueno tornando a la cuestión ¿por qué es importante reconocer raza y racismo en el momento actual? la prima yo creo que la primera cosa es porque es un acto necesario para empezar a descolonizar nuestro pensamiento ¿no? y nuestro modo de concebir la política y nuestro modo de concebir lo que tendría que ser una política digamos antagonista ¿por qué? porque reconocer raza y racismo significa romper con una especie de universalidad que se tiende siempre a presuponer ¿no? del 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 dominio de la explotación capitalista ¿no? sobre la sociedad este lo que nos enseñan estas tradiciones a las que yo trato de digamos de las que yo trato de traer algo en mi texto es que como decía antes ¿no? el racismo está dentro de la cultura está dentro de la modernidad está dentro del feminismo así como se ha desarrollado sobre todo en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Europa y en Estados Unidos está un poco en todos lados ¿no? está y está sobre todo dentro la ontología de las relaciones capitalísticas de explotación no es algo que está afuera el racismo no es algo irracional ¿no? porque hay un cierto tipo de pensamiento radical que tiende un poco a ver el racismo como una especie de agregado como antes decíamos ¿no? lo que pasa es que los intelectuales radicales occidentales blancos es como no creen en el racismo lo creen siempre una superestructura una ideología un engaño una mistificación un plan de quien sabe quien para comprar quien sabe cual consenso y en realidad no es así es algo que está en la constitución material misma del capitalismo desde su fase de expansión global desde su digamos desde su transformación en modo de producción de la modernidad modo de producción económico y social de la modernidad y de la contemporaneidad así que como decía Marco Mix ¿no? es muy difícil pensar el capitalismo sin el racismo es muy difícil pensarlo son dos cosas que no solo nacieron más o menos juntas sino que están muy entrelazadas están muy entrelazadas entonces pensar pensar en sentido anticapitalista o común si así lo queremos llamar no puede no pasar a través de estas cuestiones porque estas cuestiones están adentro como dice Ayin Membe la raza la idea de raza y el racismo fueron una parte importantísima del diseño de hegemonía global del occidente para romper cualquier idea de común de común global de común planetario la raza está ahí para romper esta comunanza y buena parte de las derechas hoy lo usan en ese modo ¿no? podríamos decir así que me parece que es eso lo importante yo en mi texto reprendo retomo un poco una una idea de Foucault que él expresa en lo poco que habla de racismo en su obra en este libro hay que defender la sociedad me parece que da una definición de racismo que digamos es bastante interesante ¿no? él ve el racismo como una tecnología de gobierno y de management del digamos moderno destinada a la producción y gestión de poblaciones entendido en el sentido Foucaultiano de la palabra y de territorios o sea el racismo está dentro la producción de subjetividad moderna ¿no? la producción material subjetiva moderna ¿no? los territorios en los espacios en los cuerpos etcétera etcétera lo que yo agregaría que Foucault no hace es que es una tecnología de gobierno que funciona de este modo está dentro las tecnologías de gobierno modernas para extraer valor de la sociedad en su conjunto ¿no? no es que está ahí por un designio del poder quien sabe qué cosa ¿no? está ahí para extraer digamos la función es extraer valor de la sociedad en su conjunto pero atención no sólo como lo entendió tradicionalmente el marxismo no sólo las relaciones de trabajo el valor que trae es un valor digamos de ogni aspecto de la trama social y el racismo y la raza digamos como decíamos antes tienen dentro de esta tecnología tienen el rol de potenciar ¿no? subjetivamente una parte de la población biopolíticamente ¿no? se podría decir incentivarla a producir de un modo pero contemporáneamente tienden a excluir y a gobernar de otro modo otra parte que sería la parte necropolítica ¿no? y es ahí donde yo las veo un poco entrelazadas no se puede pensar la biopolítica sin la necropolítica porque la necropolítica es un dispositivo productivo dejar morir alguien en el Mediterráneo incrementar las políticas seguritarias aumentar el nivel de represión policial antimigrante no solo en la cotidianidad producir más cárceles externalizar centros de detenciones campos de prófugos abrir hotspots todo esto no es algo que es irracional para el capitalismo neoliberal es algo productivo es algo productivo que produce en sí produce produce valor en sí produciendo esas cosas pero dentro de la economía política moral colonial moderna europea es algo que en teoría ayuda a la digamos alimenta la productividad de la sociedad en su conjunto es este el pensamiento digamos es esta cuando nosotros pensamos la economía política moderna capitalística tendríamos que incluirle el aspecto racial porque lo que hace es un poco eso es una parte de la cultura que está dentro de la economía pero que está dentro de la economía en sentido económico porque se cree que gobernando de ese modo no se extrae más valor de la sociedad que es un poco lo que hace digamos en las derechas reaccionarias soberanistas como se la llama ahora la así llamada alt-right todo esto muy claro pero la Unión Europea está totalmente dentro de esta cuestión también no está fuera es otra parte del dispositivo funciona con otra lógica pero está siempre dentro de esa lógica porque las políticas migratorias tradicionales en la Unión Europea se inscriben dentro de esta lógica dentro de esta lógica entonces es muy difícil pensar ¿no? todo el dispositivo seguritario que la Unión Europea ha montado para gobernar las migraciones de una certa concepción ordo-liberal se puede decir de alimentar digamos el mercado la competición etcétera etcétera como uno de los modos para incentivar a la producción de valor dentro de la sociedad ¿no? está todo junto no está separado y el gran límite tornando a la a la a la primera parte de la pregunta es que toda esa parte del establishment no lo ve así no lo piensa de ese modo entonces ahí me parece que hay como como una ruptura repito los últimos 5 o 10 años algo está cambiando sobre todo porque el movimiento de Black Lives Matter puso todas estas cuestiones a nivel global el movimiento transfeminista global hizo lo mismo entonces puso también la cuestión de la raza puso la cuestión de la alteridad sobre la mesa de un modo mucho más explícito como algo para pensar ¿no? para pensar y que está dentro de la materialidad de las cosas entonces es como que está un poco están digamos estos movimientos están como este ostringendo como se dice en castellano están obligando a una especie de descolonización del pensamiento y de la política en Europa y sobre todo de los movimientos porque también los movimientos estaban atravesados por este tipo de concepción cosa que nunca digamos se puso se ha querido poner demasiado en foco ¿no? bueno digamos como primera cosa que este ese capítulo tiene una razón fundamental este ah no diría dos razones fundamentales la primera es que este seguramente toda la maquinaria conceptual este ideológica y política que el paradigma gambeniano ha ido elaborando en sus años de crecimiento ¿no? digamos sobre todo con la trilogía como Satcher que es lo que queda de Auschwitz y Estado de Excepción este es algo que está dentro los estudios sobre las migraciones y aunque en una parte de los movimientos digamos que luchan por los derechos de los refugiados y de los inmigrantes es como que buena parte de toda esa maquinaria ha penetrado ¿no? mucho sean los movimientos sociales y políticos sea en la reflexión digamos más teórica sobre estas cuestiones así que me parecía importante afrontarlo afrontarlo y acá voy al segundo motivo por el cual el capítulo para mí tenía una importancia fundamental porque no obstante todas las críticas que se han hecho a Gamben ¿no? sobre todo en Europa se lo ha criticado desde todo punto de vista y con críticas muy buenas también y no habría que agregar mucho a eso pero es como que no hay ningún no había ningún tentativo de pasar un poco a contrapelo ¿no? se podría decir la perspectiva de Gamben desde el punto de vista de la raza del racismo sobre los mismos terrenos que él juega ¿no? de la raza del racismo no había hasta ahora no había como ¿cómo lo puedo explicar? simplificando podría decir no había no había ningún análisis ninguna crítica decolonial o postcolonial ¿no? de su pensamiento había alguna que otra Miñolo por ejemplo alguna que otra hace para mí no muy convincente pero alguna que otra hace pero no había digamos por parte de un movimiento antirracista entendido como políticamente pero también pero también teóricamente no había habido hasta ahora un cuestionamiento un ver qué es lo que dice a Gamben sobre racismo ¿no? qué es lo que nos dice sobre raza y racismo en esa grande maquinaria conceptual ideológica y política ¿no? porque si digamos nosotros vemos el antirracismo como una cuestión fundamental habría que ver qué nos dice sobre esto bueno la respuesta está un poco en ese capítulo simplificándose podrían decir dos o tres cosas la primera es que a Gamben habla muy poco de racismo muy poco que es extraño ¿no? porque para uno que escribe sobre Auschwitz que escribe digamos lo que queda de Auschwitz Estado de Excepción y lo que escribe en Homo Sacher es muy poco lo que dedica al racismo serán 10 o 15 páginas de Homo Sacher en las que retoma algunas cuestiones de cómo venía de cómo venía implementado el racismo en los campos de concentración nazistas otra cosa que llama la atención es que tiene una concepción de raza bastante banal porque él digamos él considera la raza como una construcción no la considera tanto como una construcción discursiva político ideológica cultural que después toma diferentes ramas él se queda con la concepción de raza del nazismo ¿no? con una concepción digamos biologicista y médico-sanitaria como si el racismo fuera solo eso por ahí tiene presente que no es solo eso pero no lo afronta no lo afronta él se queda con esa él se queda con ese con ese digamos este con ese significado de la de la noción de raza otra cosa que llama muchísimo la atención respecto a un filósofo a un intelectual de la estatura de Agamben es el hecho que no 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 tienta no tienta nunca de poner en conexión el racismo nazista con el racismo colonial Auschwitz con la experiencia colonial digamos este europea este y la cosa que más llama la atención no es tanto eso porque uno puede decir bueno que yo Foucault eso lo hace pero lo hace poco pero lo hace no hay que defender la sociedad Foucault dice que este el racismo nazi en Europa es un efecto de retroacción del racismo colonial lo tiene muy claro él no lo desarrolla pero lo tiene claro Agamben no solo no lo desarrolla parecería que no le importa pero lo que más llama la atención es que no haya dicho nada sobre esto habiendo leído Carl Schmitt que decía lo que hemos dicho antes y sobre todo Anna Arendt que dedica centenares de páginas de los orígenes del totalitarismo a ver la relación ¿no? entre el totalitarismo fascista y nazi con la experiencia colonial europea de un modo que también de Arendt se podrían decir muchas cosas en el libro trato de decir algo pero la conexión la atenta porque es realmente histórica existe uno de los mejores trabajos sobre esto es el libro de Traverso ¿no? el libro sobre la genealogía sobre la violencia nazi en la cual Traverso pone muy bien en conexión cómo es impensable toda la política racista de los nazis sin la experiencia colonial de los países europeos bueno Agamben no hace nada de todo eso y esto llama mucho la atención porque repite un poco lo que decíamos antes tiene un ojo un poco blanco para ver la cuestión no ve la cuestión de que es color race blind ciego al color y a la raza no obstante habla mucho de raza pero habla en un modo que digamos lo ve solo encerrado en cual periodo desde un cierto punto de vista y solo como efecto del digamos del nacimiento de la cuestión del poder soberano en occidente ¿no? en Grecia él lo ve como un epifenómeno de eso no le interesa mucho más que eso otra cosa que es obvia y que muestra también el límite de blanquitud como la llamo yo en el texto de aporía blanca en su modo de pensar es el hecho que él no él razona sobre el racismo teniendo teniendo en mente no tanto la cuestión antisemita soltanto más una representación de la cuestión antisemita entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? hay muchísimos trabajos sobre el racismo antisemita del de la de la de la de la experiencia nazi este y que tienden a ver un poco y que tienden todos esos todos esos estudios también es como que no ven la continuidad ¿no? con la experiencia colonial y tienden a ver el racismo un poco como lo ve Agamben como manipulación como cuestión médico sanitaria como cuestión de mejoramiento biológico uno que hace también esta operación es expósito ¿no? con la política de la inmunidad el pensiero inmunitario comunitario europeo etcétera y realmente habla muy poco de raza y de racismo no obstante estén dentro dentro sus argumentos o sea que esto llama mucho la atención y es para volver un poco a lo que hablábamos antes ¿no? poco la intelectualidad radical en Europa cree poco a esta cuestión a esta cuestión y tiene un poco como ejemplo paradigmático no tanto no tanto el racismo antisemita porque el racismo antisemita como dice César como dicen tantos tiene un origen colonial un cierto tipo de análisis y representación del racismo antisemita acaba yo entre el siglo XIX y el siglo XX que lo veía un poco así como manipulación como política del capio del chivo expiatorio como una cuestión simbólica y que no ve la materialidad del racismo y no lo ve vinculada al capitalismo absolutamente y todavía menos al capitalismo colonial ¿no? porque esto bueno lo había dicho también Miñolo pero no era tan difícil de decir el hecho que la verdadera excepción de la modernidad no es el campo de concentración como crea Gamben más la colonia porque es la colonia la que da origen al campo de concentración desde un punto de vista muy abstracto se puede está claro que es así ahora hay que desarrollarlo bien históricamente como se llega a eso así que estas son un poco digamos los límites las aporias ¿aporías o aporias? las aporias blancas de todo su paradigma pero hay más hay más porque todo esto lo lleva un poco a darnos una impresión un poco abstracta ¿no? si la queremos transferir al campo de los estudios migratorios o del activismo por los de por digamos del activismo antirracista el primero es que él ve él tiene una concepción universalista de excepción no ve que la excepción no es una sola hay una jerarquía de excepciones así como hay una jerarquía de soberanidades y esto y no ver esto también es un límite blanco y la jerarquía de las excepciones el hecho que hay muchos grados de excepciones ¿no? muchos grados que están en una relación jerárquica entre sí lo mismo vale por las soberanidades ¿no? hay una jerarquía de soberanidades no verlo eso también muestra una aporía blanca porque significa que no ve en qué modo la expansión colonial está dentro digamos la modernidad política económica y social europea y esto ¿por qué? porque para él el colonialismo no es un momento importante si tiene una importancia la tiene porque es una especie de epifenómeno de un mecanismo soberano de poder soberano que se repite en la historia y que tiene como único objetivo crear una excepción o una vida desnuda se dice así en español ¿no? vida desnuda que tampoco se entiende bien por qué ¿no? si uno lee los libros Agamem no se entiende por qué el poder soberano es tan malo ¿qué es lo que gana? sí crear una comunidad excluyendo otro está bien pero no explica tanta perversidad ¿no? un razonamiento de este tipo al menos para mí lo que pasa que bueno en realidad el racismo tiene algo de inexplicable ¿no? esto es algo que pone muy de relievo el afropesimismo y es algo muy interesante el hecho que no es que se puede racionalizar todo a lo que digamos a lo que puede conducir el racismo hay siempre una parte oscura hay una parte perversa que es irreducible que es irreducible pero bueno esa es otra cuestión volvamos a Agamben Agamben no ve que hay una jerarquía de excepciones no ve que hay no ve que en realidad la vida desnuda no existe no existe ¿por qué? la vida desnuda son los cuerpos y los cuerpos no son todos iguales los cuerpos son cuerpos negros son cuerpos que tienen un género son cuerpos que tienen una raza que tienen un origen que tienen una clase etcétera etcétera y él lo ve todo ese entrelazamiento no lo ve para nada y construye digamos un paradigma demasiado abstracto ¿no? entre un poder soberano que produce nueva vida como mecanismo de poder es como si vos si vos vieras el plan es lo que un poco digo en el capítulo Agamben es interesante porque si vos ves lo que él dice desde un punto de vista desde lo alto de una ciudad ¿no? uno podría decir que el poder funciona también así pero si vos querés ver cómo funciona ¿no? ese mecanismo en la microfísica del poder ¿no? como diría Foucault en la gestión del poder cotidiano en el racismo cotidiano y en la contemporaneidad ya ahí ese digamos el paradigma y el planteo ya ahí no te dice nada no te dice nada porque no ve precisamente que hay una jerarquización ¿no? de excepciones y de soberanidades hay una fragmentación que es jerárquica que fue producida por el colonialismo él por ejemplo en uno de sus juegos o destellos estéticos retóricos del texto que tiene muchos habla del Joseph K del Joseph K de Kafka ¿no? que se pregunta ¿pero por qué a mí? y no tiene ninguna respuesta ¿no? de frente a la justicia yo ironizando digo que un migrante que resta atrapado en los campos de concentración en Libia o que digamos queda anclado en el hotspot o que vive una vida digamos de discriminación digamos sistemática si si tiene en mente el paradigma de Agamben él también se preguntaría ¿pero por qué yo? Agamben no me lo explica ¿por qué yo y no él? ¿por qué yo y no otros? ¿no? entonces este es un poco el límite que tiene que tiene digamos este todo su toda su construcción y toda su maquinaria conceptual y política que creo que es un déficit muy importante a la hora de digamos de de reforzar conceptualmente un antirracismo o de decolonizar ¿no? de descolonizar el antirracismo digamos de izquierda o europeo o etcétera etcétera hay otra cosa muy importante que él tampoco ve pero esto bueno ya estuvo ya estuvo muy muy dicho ¿no? el hecho que no ve no ve resistencia a esta maquinaria de poder en realidad él la ve aunque se la ve un poco como ética y es como el salir ¿no? y formar pequeños espacios autónomos formados por otra lógica ¿no? es un poco eso al menos yo así lo he entendido es un poco esa la lógica del no me acuerdo ahora el nombre que él le da pero lo que él no ve que es otra cosa muy importante es que raza y racismo no fueron solamente terrenos para el dominio y la producción de poder más fueron también terrenos para la producción de resistencia fueron terrenos también de subjetivación ¿no? todo eso él no lo ve pero para nada no ve como digamos la como la raza y el racismo y el antirracismo tienen un poder de empowerment ¿no? de empowerment subjetivo de lucha y de transformación radical de lo que es de lo que son los mecanismos modernos de la soberanidad todo eso en él no existe porque él está interesado en mostrar siempre ¿no? este mecanismo que se repite que se repite que se repite y que aparentemente no tiene no tiene salida entonces es como que él no ve lo que yo llamo el límite colonial racial de la biopolítica ¿no? ¿cuál es? es precisamente la raza la raza es lo que hace que la biopolítica la raza como una construcción jerárquica sobre la humanidad sobre lo que significa ser humano sobre digamos como una construcción que tiene que ver aunque sobre cómo nombrar al humano y nombrarlo y nombrarlo es algo que digamos constituye propio el límite de la concepción de biopolítica porque transforma esa construcción automáticamente una parte de la población una parte de los territorios una parte de los sujetos de los grupos etcétera etcétera en necropolíticos ¿no? vienen gobernados a través de la necropolítica que como dice la palabra no es política de la muerte pero es política es una política de la muerte que no es solo física sino que es también social ¿no? es una política de exclusión que tiene varios niveles de exclusiones aunque está siempre en relación con la parte con la otra parte ¿no? con la parte política esto lo dice muy bien Foucault en 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 hay que defender la sociedad Foucault dice el racismo es esto muy muy se podría decir muy banalmente ¿no? muerte mía vita tuya no muerte tuya vita mía ¿no? ¿qué significa? tu muerte es la premesa del mío potenciamento como sujeto y como vida esta es la clave para entender el racismo ¿no? y es ahí donde hay un racismo donde hay una biopolítica y una necropolítica que Foucault no llamaba cosí no llamaba de este modo la llamaba tanatopolítica y no desarrolló en el sentido en que yo lo estoy dando pero bueno es en ese sentido que yo entiendo que la biopolítica tiene el límite colonial racial en la necropolítica que es la construcción de la raza como tecnología de gobierno de producción de management del gobierno de la sociedad sobre todo de la extracción de valor en su conjunto de la sociedad ¿no? te doy un ejemplo muy simple para explicarlo a finales del siglo XIX en Argentina sucede lo que se llamó la campaña del desierto la campaña del desierto fue una campaña organizada por la oligarquía nacional que en realidad no era no era una campaña del desierto porque era una campaña militar a territorios donde habitaban las poblaciones indígenas las oligarquías argentinas organizan esta campaña militar para sacar la tierra a los indios a los indígenas para exterminarlos si dan problema o para llevarlos a los campos de concentración en la isla Martín García los más rebeldes o para llevarlos a otro lado o para obligarlos a trabajar como semiesclavos ahora uno podría pensar que esto es solo un mecanismo económico en realidad no es un mecanismo aunque cultural que tiene que ver con la heredencia colonial de la modernidad porque ¿qué cosa pensaba la oligarquía argentina? la oligarquía argentina pensaba que había que blanquizar la población había que blanquizar la sociedad argentina para que pudiera transformarse en una sociedad capitalista pujante había que eliminar a los indios a los negros a los ex esclavos o ponerlos en lugares marginados para hacer sí que digamos la parte blanca de la población pudiera llevar a cabo la obra de modernización del país en su conjunto entonces por un lado es un mecanismo económico pero por el otro es una concepción cultural que tiene mucho que ver con el colonialismo el pensar que si yo elimino una parte de la sociedad o la gobierno de una cierta manera eso me aumenta la productividad de la sociedad en el conjunto entonces bueno es esto un poco el modo que propongo yo de pensar la relación entre biopolítica y necropolítica el hecho que todo lo que significa la necropolítica a nivel de muerte de exterminio físico de dejar morir como decía Foucault de superexplotación de diversos niveles de exclusión etcétera etcétera es algo productivo y es algo que que no es que está ahí de casualidad no es que se puede no se puede eliminar si no eliminas la lógica de acumulación del sistema mismo lo primero que hay que decir es que como decía como dije al principio la crisis económica financiera del 2008 y la crisis la crisis de los refugiados es un significante para gobernar no es en eso nos entendemos y la así llamada crisis de los refugiados en el 2015 es como que han puesto en crisis lo que es el consenso de Maastricht ¿no? del que nace en el 92 y que podemos decir llega hasta el 2015 las migraciones de los refugiados en ese momento como había pasado ya con la crisis económica financiera ponen un poco en jaque el modo de la modalidad de gobierno de la Unión Europea como se había cimentado ¿no? en casi 25 años y bueno creo que no hay ninguna duda del hecho que los movimientos migratorios que tuvieron que ver con los refugiados pusieron en crisis el régimen migratorio europeo ¿no? lo que digamos hasta ese momento era el régimen migratorio europeo el gobierno de las migraciones europeas tratemos de simplificar un poco la respuesta a la pregunta ¿no? primera cosa el dispositivo de gobierno en las migraciones europeas siempre ha tenido una doble faz de un lado humanitarismo del otro securitarismo ¿no? son es un dispositivo es un dispositivo de doble faz que ha funcionado también en este periodo del 92 al 2015 y esto lo han puesto en luz muchísimos estudios ¿no? este aspecto así que no creo que sobre eso no hay mucha duda el hecho que de una parte se aumentaba la gestión la gestión digamos militar de patrullamiento de las costas la así llamada fortaleza Europa ¿no? del otro lado un discurso humanitario de integración para quien lograba atravesar ¿no? esos todas esas fronteras o de un modo legal después de la crisis ya no legal porque el primer dato importante es que desde el 2015 a hoy ya no hay más políticas migratorias europeas más y solo políticas de asilo y lo digamos el dato es que es como que hay una asilización de la fuerza de trabajo asilización de la fuerza de trabajo ¿no? el migrante económico un poco desaparecido de la agenda europea ahora está empezando otra vez la pandemia aparte puso ulteriormente en crisis las dos cosas de las que hablábamos antes respecto a las migraciones la pandemia paralizó la economía no había necesidad no había necesidad de digamos de reclutar mano de obra extranjera entonces es como que ahí empiezan a ser una cosa que digamos por el momento no está del todo formalizada ¿no? hay que ver qué es lo que va a pasar pero podemos extraer algunos datos de cómo se ha gestionado la cuestión el primero es este hay como una asilización de la fuerza de trabajo desaparece el migrante económico Europa recluta fuerza de trabajo migrante a partir de la asilización ¿no? del permiso de trabajo asilización significa ulterior una mayor todavía vulnerabilidad y precariedad de los migrantes que este logran entrar en Europa y que logran entrar en el circuito digamos de la acogida y después de la de la sociedad y del trabajo el segundo es algo que dice mi texto mi libro fue escrito en el 2018 cuando en Italia gobernaba una coalición digamos de centro-derecha llamémosla así la así llamada ya lo verde ¿no? del movimiento cinco estrellas y el de Salvini que tenía un discurso y una política los dos muy claramente anti-migratoria este pero bueno buena parte de las cosas que dice el texto después se han se han se han verificado y eso este fue un motivo de un pequeño orgullo ¿no? de lo que dice el texto porque lo que yo decía ahí era que en realidad no había ninguna contraposición entre la Unión Europea y este tipo de de políticas o exigencias que traían estas instancias no regresivas de la cual en Europa de la cual en Italia era expresión este movimiento pero estaba nota estaba el facto de Visegrad acá en España empezó a nacer Vox en Portugal empezó a nacer Chega en Alemania hubo un pequeño boom de la FED en los países del norte de Europa también lo que yo decía que en realidad no había un conflicto entre los por lo que es este periodo ¿no? después hay que ver qué va a pasar pero a mí me parece que no no va a haber muchas novedades es que es que no hay no había una verdadera contraposición por lo que resguardaba exclusivamente la gestión securitaria militar y represiva de las inmigraciones ¿no? y del aumento de la explotación sobre el migrante mismo que traían estos discursos la Unión Europea fue implementando más o menos lo que lo que pedían estos movimientos y hoy como hoy está así por ejemplo la criminalización de la ayuda humanitaria ¿no? en el Mediterráneo es algo que empezó a imponer Salvini pero que después en Italia se mantuvo con el gobierno de centro izquierda y que la Unión Europea ha promovido como política ¿no? ha aumentado también los financiamientos a frontex etcétera etcétera sobre todo en los países de frontera como filtro así que bueno lo que se ha ido materializando es un poco este tipo de este tipo de nueva política migratoria que repito repito no está todavía del todo formalizado está todavía por ejemplo se habla mucho de reformar el Pacto de Dublín por lo que recuerda la refugia etcétera etcétera pero en líneas mayoritarias lo que hoy tenemos es un poco esto y no hay mucha diferencia entre la Unión Europea y lo que piden estos gobiernos por lo que respecta la gestión de la migración misma en ese momento la diferencia era con el gobierno italiano por cuestiones fiscales ahí sí porque había como en lucha dos autoritarismos diferentes ¿no? un autoritarismo fiscal de la Unión Europea que después se rompió un poco con la pandemia ¿no? y del otro lado un autoritarismo racista y antimigrantista un autoritario bastante explícito así que hoy como hoy lo que tenemos es eso lo que me interesaba poner de manifiesto en el libro es el problema de los sistemas de acogida en Europa porque nosotros digamos la aparición de estos movimientos regresivos mayormente violentos sobre la cuestión inmigratoria ha como llevado implícitamente a un reclinamiento de las posiciones sobre un poco lo que es la Unión sobre un poco lo que era el discurso de la Unión Europea sobre los inmigrantes ¿no? si no queremos esto es mejor la Unión Europea al menos consciente de negociar de pactar es más humanitaria no es lo mejor pero no es no es Salvini no es Orban no es Misegrad no es no es tantas cosas bueno a mí me parece que este es un modo es un modo equivocado de afrontar la cuestión porque el sistema de acogida en Europa ya desde antes en realidad no era un sistema de acogida era una parte de política de gestión y gobierno de las migraciones y si yo lo llamo así ya no es lo mismo es otra cosa es como ceder al nombre que el poder te exige para establecer un discurso pero ¿cómo es? estamos estableciendo un discurso sobre algo que no existe porque eso no es acogida la finalidad era otra y ¿cómo se fue montando todo el sistema de acogida? está dentro lo que es el aspecto más extractivo y predatorio del capitalismo liberal de los últimos 15-20 años porque si uno va a ver cómo funciona el sistema de acogida cómo extrae de la piel y del trabajo y de la cura del cuidado del migrante valor está perfectamente dentro este aspecto predatorio y extractivo del capitalismo neoliberal primera cosa lo hemos dicho antes todo el aparato racista y securitario extrae y produce valor de por sí no solamente un valor indirecto como también hemos dicho produce también un valor directo bueno pensemos cómo viene gestionado el sistema de acogida en Italia por ejemplo generalmente los que manejan el sistema de acogida son cooperativas son cooperativas generalmente de centro centro izquierda del área digamos católica o de la izquierda institucional progresistas entre virgoleta la plata va a ellas y ellos gestionan toda la inclusión digamos la modalidad de la inclusión o el recorrido del migrante en el circuito ¿no? de la así llamada integración Salvini en su momento dijo algo que era cierto el Estado paga 35 euros por migrante y estas asociaciones hacen llegar al migrante solamente 2 euros ¿no? como paga hay un problema tuvimos que esperar que la derecha nos dijera esto para ver que no funcionaba que el negocio lo hacían las cooperativas que la parte digamos de la acogida es simplemente una parte complementaria al sistema de gestión más represiva es el último anillo es el último anillo pero es el último anillo de un dispositivo que empieza con la externalización de los confines con el patrullamiento del Mediterráneo con el centro prófugo con los hotspots y bueno los que ese 10% que logra pasar ¿no? todas estas todas estas todos estos filtros entra en este circuito entra en este circuito que es un circuito que atenta contra la autonomía del migrante lo infantiliza lo paternaliza lo lo transforma en un objeto de cuidado que sirve más para el rescate ¿no? de la buena conciencia blanca que para lo que realmente atención yo me doy cuenta que es mucho mejor eso ¿no? que otras cosas no es que estoy diciendo me doy cuenta que para muchos inmigrantes es mucho mejor ¿no? empezar este empezar a transitar este circuito y después salir que boicotarlo desde el principio pero a mí me parece que tendríamos que poder más en luz que es un que es un un dispositivo que produce valor sobre el trabajo el cuidado y la explotación misma de la fuerza de trabajo del del migrante como fuerza de trabajo porque está dentro el dispositivo de asilización de la fuerza de trabajo lo que hace es incorporar el migrante en una en una modalidad totalmente subalterna y siempre dependiente siempre dependiente este y la mayor parte del digamos la mayor lo peor de todo es que todo este sistema es una máquina de producción de rendita de la cual el migrante es solo un objeto y que está manejado en buena en buena medida por nuestros primos digamos si lo queremos decir de algún modo o sea que es algo que no va y es algo que hay que poner y este es otro de los modos de descolonizar el antirracismo porque luchar por la acogida está muy bien pero no por este sistema de acogida que no funciona y que está dentro de ese dispositivo hay que pensar otro hay que pensar otro modo hay que elaborar una agenda digamos política antirracista diferente de la cual en Europa nunca se habla porque no se habla de acción afirmativa por ejemplo que no es digamos el paraíso pero por ejemplo puede llegar a ser algo que empiece a romper el acceso las barreras de acceso de las partes de poblaciones migrantes y postmigrantes en Europa a ciertos nichos a los cuales no tienen acceso porque si uno va a ver otra de las cosas que plantea mi texto es esta que para hablar de racismo y antirracismo nos hemos focalizado demasiado en la frontera en lo que pasa en Lampedusa en lo que pasa en Ceuta en lo que pasa en el Mediterráneo etcétera etcétera que está muy bien porque es una parte importante de la lucha y es un laboratorio también de políticas racistas y de gestión de las inmigraciones pero que pasa con los inmigrantes que ya están adentro quien es que habla de todo esto porque la izquierda no habla de los que ya están ¿no? y si uno va a ver si uno va a ver los migrantes que ya tienen documentos que están legalizados vamos a ver las estadísticas vamos a ver vamos a ver qué es lo que hacen cómo viven qué ofrece la sociedad europea vamos a ver que hay una rigidez muy grande este es el racismo estructural en Italia todo eso es muy claro es muy claro el 90% de los 6 millones de migrantes que en Italia viven y que tienen o un permiso de estadía o también la ciudadanía o que están regularizados viven exclusivamente en nichos digamos a alta a alta explotación del trabajo 9 sobre 10 esto se llama segregación laboral ¿por qué no hablamos en estos términos? hay que elaborar una nueva agenda con nuevos términos de los cuales en Europa no es que se habla y estos conceptos como decían Deleuze-Gattari sirven para para ser visibles ciertos fenómenos esto lo enseñamos bien también el movimiento feminista hasta que no se habló de violencia de género no era visible ¿no? bueno lo mismo pasa con el racismo ¿por qué no hablamos de racismo estructural? ¿por qué no hablamos de racismo institucional? ¿por qué no hablamos de supremacía blanca? ¿por qué en Europa no se habla de esto? ¿se lo ve solo como algo que está en las colonias o en Estados Unidos? ¿por qué no se habla de segregación? ¿de segregación habitativa? ¿por qué no se habla de segregación ocupacional? ¿qué es lo que hace la población migrante? ¿de qué vive? ¿cómo está? esto por fortuna lo están elaborando las mismas ¿no? poblaciones llamémoslas postcoloniales de Europa en Francia hay un movimiento antirracista muy importante que está muy enfrentado con el gobierno tanto es que el gobierno ¿cómo se dice? se ha tomado posición abierta contra todo lo que es lo decolonial todo lo que es lo postcolonial la critical race theory etcétera etcétera porque lo acusan como digamos un tentativo de romper con la concepción universal francesa republicana y de racializar la sociedad en realidad es lo contrario la sociedad ya está racializada ¿no? quien no ve la racialización es porque está operando al interno de una visión que haya naturalizado la blanqueza ¿no? la blanquitud si vos no ve la raza es porque digamos has naturalizado la blanquitud y la naturalización de la blanquitud como producción de conocimiento social cultural y político no es que otro aspecto del privilegio blanco ¿no? es el privilegio blanco que se digamos se reversa sobre sobre la mirada de un modo diferente ¿no? entonces bueno es un poco todo esto que nos funciona con el sistema de acogida que yo creo que es necesario de lo cual es necesario hablar y pienso que de todas maneras pienso que una parte de las luchas se están andando en esta dirección ¿no? en Italia por ejemplo los últimos tres o cuatro años han nacido muchos movimientos por ejemplo de segundas generaciones que antes no eran tan visibles hay una presa hay una toma de palabra de generaciones negras italianas que se autoidentifican de ese modo hay una parte de digamos los otros feminismos han entrado mucho dentro del transfeminismo es como que todas estas cuestiones se están empezando a poner y eso es importante ¿no? como para llevar a cabo este imperativo de la descolonización que un poco viene ¿no? desde todos lados o sea hubo varios movimientos dentro de las universidades anglosajonas ¿no? de descolonizar el conocimiento descolonizar las universidades etcétera etcétera que digamos valen lo que valen pero que ponen algunas cuestiones ¿no? o también sobre lo que reguarda por ejemplo la el nombre de las calles las estatuas los monumentos todo eso es cultura y las culturas nacionales europeas son racistas no hay nada que hacer el racismo está dentro de eso hay que ponerla a la cuestión así que bueno volviendo al sistema de acogida me parece que hay que problematizarlo un poco más ¿no? no quedarnos con lo que es más cómodo porque resuelve un poco los problemas de conciencia en cambio hay que ver hay que ver todo otro aspecto pero hay muchísimas investigaciones que por ejemplo en Italia han puesto en luz como en muchos centros de acogida vienen muy medicalizados los migrantes vienen inutilizados infantilizados es casi vergonzoso lo que está pasando en algunos lugares así que bueno esto era digamos lo que me interesaba poner de manifiesto en el libro y que es una parte digamos oscura de lo que es la razón humanitaria ¿no? la razón humanitaria no hace que alimentar y producir un poco todo esto de lo que estamos hablando ¿no? Gracias por ver el video.